¡Hola equivoquero! Es algo muy común que el perro tire de la correa durante el paseo. En un video anterior os explicamos cómo debe ser un paseo para que el perro vaya más tranquilo. Pero a veces, ya sea por su energía o por su instinto, siguen tirando de la correa. Incluso a veces, sencillamente su peso y la fuerza del perro ya hace que tire de la correa. En casos en que, pese a corregir, con la correa o arnés siguen tirando de la misma, existen diferentes tipos de collar y arnéses de adestramiento que iremos explicando en diferentes videos para mejorar el paseo. Hoy vamos a hablar del jalte arnés. Nos permite controlar al perro desde el pecho. Es recomendable para perros de tiro, como por ejemplo los husky. Y lo que hace es que cuando la correa se tensa, gira ligeramente el pecho del perro. Y este, para evitar este giro, acaba por ir a nuestro lado. A continuación, os vamos a explicar cómo ponerlo. Como hemos comentado antes, es un arnés de adestramiento. Y cuando el perro vaya a nuestro lado, deberemos recompensarle verbalmente, con caricias, juego o premios para que se acostumbre a ir con nosotros. Cuando el perro ya haya aprendido a ir a nuestro lado, podremos usar una correa normal. Y ahora vamos a dar un paseo con Kira, con el jalte arnés. ¡Gracias! 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 Aunque usemos esta meda de adestramiento, nuestro perro tendrá que seguir gastando su energía con el paseo y juego durante el mismo. Ya que si no, nos dificultará enseñarle a nuestro lado con la correa. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!